Una vez más estoy cansado de la facultad y mi trabajo de seis horas. Y para peor, en casa de mis padres, estos se ponen a controlarme y a decirme cómo debo hacer las cosas. Así que, frustrado, salía afuera a caminar hasta la panadería. Pero en realidad iba caminando pensando dónde ir, o qué hacer, y dudando de si gastar algo de dinero en comprarme tres medialunas para tomarme un café. Y de nuevo ponerme a estudiar. Esa fue la excusa de moverme afuera, cansado de estudiar y trabajar. Y vi a un señor que me recordó a mi abuelo. Me dio nostalgia, y tuve el impulso de irlo a visitar para distraerme un poco. Incluso me dio algo de cargo de conciencia, porque al abuelo lo habré ido a visitar como mucho cinco veces. Y no es que no sea agradable, es que me da pereza ir, ¿para qué mentir? Y qué bueno que iría, porque me daría un buen golpe de realidad. No es que me dio una trompada, o me tratara mal. Me contó algunas cosas de su vida, y se me fueron las ganas de quejarme y sentirme frustrado. Además, cuando lo veo, siempre me quedo con la sensación de espero a su edad ser como él. La última vez que fui, estaba mirando una película de acción, tomando vino. Vive solo sin que nadie lo moleste. Cuando dejó de trabajar, se tomó por costumbre hacer ejercicios, así que se ve siempre algo fornido. Además, me contó mi padre, que es por él que todos sus hijos hicieron carrera universitaria. Y por ello, yo ahora la estoy haciendo, de tanto que mi padre me machacó la cabeza con que estudie en la universidad. Se puso recontento de verme, pese a que al principio le costó reconocer quién era. Pero esta vez estaba algo melancólico. Lo noté en sus ojos, y al entrar vi una caja de fotos en la mesa, aunque eso sí, sonando heavy metal de fondo. Que no lo soporto. Apagó la música cuando entré, porque ya lo sabe, y lo recordaba. ¿Querés una cervecita fría? Me dijo contento, a lo cual yo reí y me puse contento al instante. Y sacó una botella de la heladera, y nos sentamos a la mesa. Y ahí me comentó. ¿Qué pasó? ¿Te equivocaste de camino y terminaste acá? Otra vez reí. El abuelo a veces es un cúmulo de decir y hacer cosas graciosas. No, abuelo, te vine a ver a vos. Aparte presentí la cerveza. Sí, seguro. ¿Y la verdad cuál es? Otra vez reí. Hoy el abuelo estaba inspirado. Y ni bien le dirigí una mirada, se corrigió las palabras. Nada, no te preocupes, estoy bromeando. Está bien, abuelo. Ya me di cuenta. Y siguió una fluida conversación trivial, hasta que le conté realmente lo que me pasaba, que estaba fastidiado de mi trabajo de seis horas y quería conseguir uno de cuatro. Porque además en la facu me hacen estudiar mucho, incluso cosas que no sé para qué me las hacen estudiar. Me hacen estudiar latín y griego, y ni siquiera sé inglés. Noté que cuando le contaba estas cosas, él se callaba, algo emocionado o melancólico, no sé, pero con una sonrisa. ¿Estás bien, abuelo? Le pregunté. Obvio, nada. Es que te escucho quejarte y... ¿Cómo decirlo sin mandarme algún insulto? Otra vez, Rey, y claro. No me tuvo que decir que era un debilucho de la forma en que él lo hace. Y de la cual mi padre aún es un eco, y de la cual yo intento no repetirlo. Pero se levantó y se puso a revolver las fotos mientras me decía. Tené un poco de paciencia, que te voy a mostrar algo. E irónicamente, ya cuando tardaba dos minutos, estaba haciendo fuerza para no decirle que no se preocupe en buscar fotos. Pero buscaba con un ánimo. Y me comenzó a decir. Tu tatarabuelo trabajó mucho en tricot. Le encantaba a mi padre todo eso. Y vos seguro no sabés ni qué es, ¿verdad? Estuve a punto de decirle que sí tenía algo que ver con el tricolor. Pero me imaginé algún insulto por respuesta. Así que preferí ser sincero. No. ¿Qué es eso? Y mientras buscaba entre las fotos, me dijo. Viniste justito. Mi padre conoció a mi madre de jovencito. En una fábrica de ropa. El tricote es un tipo de tejido. Y hay algunas máquinas industriales enormes para hacer ropa. Y en especial, le gustaba el jersey. Yo llegué a trabajar un poco en una fábrica. Pero ya era todo distinto. Mira, esta no es de esas máquinas. Pero para que tengas una vaga idea. Y me pasó una foto diciendo. Cuidado que no se manche. Lo primero que me llamó la atención. No fue el hecho de ver a una máquina prehistórica de tela. Y apenas entender de que me hablaba de eso. Si no a una mujer ahí trabajando. Y se me escapó decirlo asombrado. ¿Una mujer usando una máquina en una fábrica? El abuelo se me quedó mirando sin saber nuevamente si insultarme o qué decir. Y solo hizo una afirmación con la cabeza. Se sentó con tres fotos y tomó cerveza. Tal vez para ganar un poco de paciencia. Yo de golpe quise saber todo eso. ¿Por qué no me enseñan de eso en vez de latín y griego? Y me dijo. Afortunadamente vos no lo viviste. Pero mi padre comenzó a trabajar a los 10 años. Y mi madre era niña. Aunque no sé a qué edad comenzó ella. Y se conocieron en una fábrica de ropa. Eran inmensas fábricas. Ganabas pésimo. Trabajabas entre 12 y 16 horas sin parar. Y para peor a las mujeres le pagaban menos por ser mujeres. E incluso contrataban a niños. Y les pagaban menos. No jodas. Sí, boludo. Y menos mal que vas a la facultad. Ya no pudo contener el abuelo el decírmelo. Y se puso a buscar más fotos. Y me mostró a niños y mujeres trabajando. Yo estaba horrorizado. Y para peor. Vergonzoso de quejarme por trabajar 6 horas atendiendo en un kiosco de lunes a viernes. Sentado en una silla y con aire acondicionado. A mi padre le gustó siempre el tricot. Continuó diciendo el abuelo. A los 15 años más o menos fue mecánico de las máquinas de coser. A los 20 más o menos montó una fábrica con máquinas que compró de chatarra. A los pocos dejó la fábrica y fue encargado de otra mayor. Y luego le ofrecieron trabajo en la más importante. Y ahí estuvo hasta que cerró. Y luego se hizo ayudante de enfermería. No jodas. No te estoy jodiendo. Así se vivía hace poco. Vos también trabajaste en fábricas de ropa, ¿no? Sí. Aunque yo menos. Y comencé más de grande. Y no fui un genio como mi viejo. Qué loco. Sí. Y vos quejándote de un trabajo de 6 horas en un kiosco. Dejate de joder. Ja, ja. Bueno, perdón. Sí, tenés razón. Pero ¿y luego se puso a trabajar de enfermería? Sí, porque le encantaba ayudar a la gente. Y estudió e insistió tanto que lo dejaron trabajar en un geriátrico de ayudante. ¿Y sabés qué decía? ¿Qué? Dije yo tremendamente curioso de que alguien quisiera ir a trabajar cuidando a ancianos. Y más aún un mecánico de máquinas. Que allí fue donde más amor recibió en la vida. Decía era el mejor trabajo del mundo. Y no quiso jubilarse hasta que no pudo trabajar más. E igual los iba a visitar de vez en cuando. El abuelo se me quedó mirando. Yo no pude ocultar el limpiarme lágrimas de los ojos. De la emoción de conocer una partícula de tal historia familiar. De esas que sólo saben los que la vivieron. Y yo, quejándome en la actualidad de mi vida supuestamente forzada por ir a la facultad y tener un trabajo de seis horas. Autor Javier Rubén Sinechi. La historia es ficción. Sin embargo, está basada en cosas reales. Existió toda una industria y toda una metodología de trabajo muy distinta a la de ahora, que fue cambiando con los años. Pero a principios del 1900 todavía había niños y mujeres trabajando en fábricas textiles. Donde a tales generalmente les pagaban menos que a los hombres. Las fotografías y dibujos son ilustrativos y tal vez no reales aplicables a esta historia. Desconozco la historia detrás de cada cara en el caso de las fotos reales. Pero seguramente tendrían muchas interesantes historias para contar.